Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver por dónde van las instalaciones de agua, por dónde tienen que bajar los tubos de agua a su sitio y a qué alturas y distancias hay que dejar las tuberías en la instalación para que todo cuadre y vaya bien a la hora de instalar los sanitarios, como el lavamanos, el inodoro, el plato de ducha o bañera. Para una correcta instalación, los tubos de agua es recomendable que vayan por encima del techo si tenemos techo falso. Si no tenemos techo falso, los tubos tendrán que ir empotrados por la parte superior de la pared. También, si no podemos empotrarlo y no tenemos techo falso, pueden ir vistas con unas grapas. Cuando coloquemos nuestra instalación, tanto si van empotrados o por el techo falso, es recomendable que el tubo vaya enfundado. Los enfundaremos con una coquilla térmica. Esto es porque los tubos pasa tanto agua fría como agua caliente y si empotramos los tubos sin esta coquilla, hay dilataciones y podemos hacer que en un futuro hayan grietas en las paredes, ya que hay la dilatación. Pero si van por el techo falso, también es recomendable enfundar los tubos, por dos razones. Una es la condensación, que puede crear los tubos cuando circula el agua, y la segunda razón es que el ahorro energético. Cuando circula el agua fría, genera una condensación en el tubo y puede gotearnos. Y por el ahorro energético, mantendremos la calor dentro del tubo y no disipa tanto. Así que haremos que mantenga el calor dentro de la tubería y no gastaremos tanto gas o electricidad, depende del calentador que usemos. Las medidas del tubo, en este caso lo pondremos con el ejemplo de un tubo de cobre, es recomendable que sean de 22 milímetros. Y las bajadas a los grifos pueden ser o bien de 18 milímetros o a 22 milímetros. Las terminaciones para después poder colocar los grifos de escuadra o el grifo de la bañera o plato de ducha serán de media pulgada. También para una correcta instalación, es recomendable instalar grifos de paso en el baño. De esta manera, si algún día tenemos una avería en el baño, solo tendremos que cortar estos grifos y únicamente dejaremos sin servicio el baño, teniendo agua en el resto de la casa. Para bajar las tuberías a los sanitarios y grifos, por norma general, se bajan en vertical, hasta el punto donde hay que dejarla. Esto es porque de esta manera, si tenemos que taladrar para colgar algo, ya sea un espejo, un cuadro, a la hora de hacer los taladros, el instalador sabe por dónde puede taladrar y dónde no tiene que taladrar. ¿Y cuáles son las medidas donde dejar las tomas de agua y desagües en un baño? Empezaremos por el inodoro, que es quizás el más complicado, ya que hay diversos tipos de inodoro. Los hay con entrada por arriba, los hay con entrada por debajo e incluso los hay con la entrada de agua escondida. Y no vemos ni la llave de paso ni el flexo que lleva. Así que antes de hacer la instalación, tendremos que saber qué tipo de inodoro instalaremos en nuestro hogar. Y para tener unas medidas, os explicaré dónde dejar la toma de agua en los distintos inodoros. El primer inodoro que tocaremos es el que entra por debajo. Y aquí están las medidas. Separando del centro del inodoro 30 centímetros y una altura de 20 centímetros, para que luego solo tengamos que poner el flexo y conectar al inodoro. Si por el contrario tenemos la entrada de nuestro inodoro por arriba, haríamos lo mismo. Separaríamos 30 centímetros del centro del inodoro y la altura sería de 45 centímetros. Y si vamos a instalar un inodoro con la entrada de agua oculta, nos separaremos del centro del inodoro unos 6 centímetros, para que no nos moleste ni el desagüe y que la porcelana del inodoro tape esta entrada de agua. Para hacer la instalación de agua, es imprescindible, como os he comentado, saber qué tipo de inodoro colocaremos, para dejar las medidas exactas y no equivocarnos. El desagüe para la instalación del inodoro hay dos tipos también. Tendremos que saber qué modelo instalaremos, ya que los hay con desagüe de pared y desagüe de suelo. Si vamos a instalar un inodoro con desagüe de pared, las medidas serán siempre midiendo desde el suelo finalizado. Y la medida exacta serán 18 centímetros en el centro del tubo. Y si por el contrario instalamos un inodoro con desagüe en el suelo, las medidas serán 21 centímetros desde la pared ya finalizada. Siempre desde el centro del tubo. La medida del tubo de desagüe tiene que ser desde 90 a 110 milímetros. Ahora seguiremos con el lavamanos. Para dejar unas buenas medidas, también tendremos que saber qué tipo de lavamanos vamos a instalar, ya que hay dos tipos, los que van con mueble y los podemos dejar las medidas más estándar, pero también hay otro tipo de lavamanos que traen el típico pie, que es fino y la distancia entre los grifos tiene que ser menos, que sería dejar los grifos de paso a una altura de 60 centímetros y con una separación entre la fría y la caliente de 15 centímetros. Lavamanos, que traen el típico pie, que es fino y la distancia entre los grifos tiene que ser menos, para que la porcelana o el pie nos lo tape y no quede a la vista los grifos, sino quedaría un poco feo. Así que los instalaremos a 12 centímetros de distancia y a la misma altura, 60 centímetros. El desagüe del lavamanos, por norma general, se instala a 54 centímetros del suelo, siempre midiendo desde el suelo ya finalizado. El tubo tiene que tener una medida mínima de 32 milímetros, aunque es recomendable de 40 milímetros. Ahora seguiremos con las medidas de la bañera y plato de ducha. Aquí tendremos que tener mucho cuidado, ya que sí o sí tenemos que dejar bien las medidas exactamente, de lo contrario, luego puede ser un problema bastante gordo a la hora de instalar el grifo, ya que tienen unas medidas fijas y tienen poca variación. Incluso con las excéntricas que traen los grifos, cuesta bastante de acoplarlo. Por eso es importante en este caso dejar las cosas bien medidas y bien puestas. Las medidas para la bañera serán de una altura de 65 centímetros a 70 centímetros desde el suelo y con una distancia entre la fría y la caliente de 15 centímetros. Para el desagüe, tiene que ser un tubo de 40 milímetros flexible, para que a la hora de instalar la bañera o el plato de ducha podamos jugar con él y quedará empotrado en el suelo. Normalmente tienen una cámara de aire donde se coloca ese tubo. Cuando vayamos a conectar el tubo de desagüe a la válvula del plato de ducha o de la bañera, hay que cercionarse bien de probarlo para que una vez que se colle la bañera o el plato de ducha, ya no podremos acceder a él. Con el plato de ducha seguiremos la misma manera de instalación, pero variarán las medidas de altura. En el plato de ducha, muchos fontaneros suelen colocar una medida estándar de 1 metro 20 centímetros de altura. Pero desde mi punto de vista, creo que queda un poco alto, ya que supongamos que nosotros medimos entre 1,70 y 1,80, que es una medida más o menos estándar de un ser humano. Y queda justo a una altura donde es incómodo de abrir y cerrar el grifo. Y además queda una altura donde los codos que cuando te giras puedes dar, así que puede ser un poco incómodo. Así que desde mi punto de vista, yo te voy a recomendar que lo coloques a una altura de entre 1 metro a 1,10 de la distancia desde el suelo. Y la distancia entre el agua fría y la caliente tiene que ser de 15 centímetros. Y como os he comentado antes, es muy importante que esta separación sean 15 centímetros justos. Además de que esté a nivel para que no tengamos problemas cuando tengamos que conectar el grifo. Y con el desagüe haremos lo mismo que con el de la bañera. Un tubo de 40 milímetros flexible, a la espera de ver dónde cae la válvula del plato y llevarlo hacia allí para después poderlo conectar. Y por último quedará el bidé. Ya sabemos que el bidé es un sanitario que cada vez lo usamos menos. Esto es debido a que antiguamente la gente se duchaba bastante menos porque no había agua caliente o por cualquier motivo. Y el bidé era una de las formas de tener nuestras partes íntimas bien saneadas. Pero hoy en día tenemos las comodidades de tener agua caliente y tenemos como costumbre ducharnos casi a diario. Y el bidé ha ido quedando obsoleto porque no es necesario. A parte que ocupa un espacio que muchas veces preferimos tener como espacio habitable o incluso no tenemos el espacio para colocar un bidé. Pero aún así hay gente que le gusta o quiere tenerlo así que las medidas a instalar son las siguientes. Colocaremos las entradas de agua fría y caliente a 20 centímetros del suelo ya finalizado con una separación entre ellas de 15 centímetros y a nivel para que queden rectas. El desagüe lo colocaremos a 12 centímetros del suelo y con una medida de 32 milímetros. Y esto es todo. Si te ha servido o tienes alguna duda déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!